Confirme eso. Sí, enero. Sí, enero. Gracias. Simplemente a modo de recordar este ciclo está constituido por dos transformaciones isentrópicas y dos isobáricas. Ahora las vamos a poner en el diagrama EV. También es que desarrollamos una expresión de rendimiento. Que es igual a uno menos uno sobre era R a la gama menos uno. Creo que así era, ¿no? A ver, alguien que lo pueda verificar. Tiene apuntes de la clase anterior. Así era. La cosa es que si se aumenta la relación de compresión R el rendimiento por supuesto aumenta. Pero dijimos que eso tenía su limitación en términos de temperatura. más que digamos la temperatura en sí misma la resistencia térmica de los materiales con los que se construyen las máquinas. Entramos en el diagrama TS algo que usted debe verificar para los ciclos anteriores en el octo y el diésel. Entonces vamos a tener algo así. Un constante desde dos hasta tres fíjense que en tres es que se logra o se alcanza la máxima temperatura en la instalación mientras que en uno se tiene la mínima temperatura y el proceso tres, cuatro es la expansión en la turbina y finalmente el proceso cuatro, uno que es equivalente al escape y Quiero saber si hasta acá estamos con las cosas claras. Estoy esperando que se pronuncie Hay cincuenta y dos personas Por lo menos a una quisiera escuchar ¿Puedo escuchar? Sí, dice Puede ser que por las condiciones en las que se ejecuta el ciclo Es decir, las condiciones en las que trabaja la máquina El motor con tubina de gas La temperatura T4 resulte mayor que T2 ¿Lo ven? ¿Qué viene a ser la temperatura T2? La temperatura con la temperatura de combustión Y que este T4 es la temperatura de los gases de escape Entonces, si estos tienen una temperatura superior a la del aire que entra a la cámara de combustión Existe la posibilidad de aplicar el concepto de regeneración ¿Recuerdan? Este caso particular T4 le ceda calor a 2 Entonces voy a dibujar un nuevo ciclo Me interesa en el diagrama TS Porque ahí podemos visualizar mejor Este asunto de la transferencia de calor Entonces voy a volver a reconstruir el ciclo con una condición Algo así Esto es 3 Y esto es 4 Y esto es 4 Fíjense que la temperatura Voy a marcar con otro color La temperatura de 4 Sulta mayor que la temperatura de 2 ¿Está claro lo que estoy planteando? ¿O tienen alguna duda? Quiere decir que los gases de escape Están sumamente calientes aún Y entonces es posible recuperar En eso consiste la regeneración Recuperar algo de ese calor Que de otra manera iría a parar a la atmósfera ¿Qué pasa? No sé si ustedes han escuchado Acerca de esto Resulta que acá en Huaracachi Tenemos generación de energía eléctrica Con turbinas de gas Y para mejorar el rendimiento de la instalación Se aplicó el concepto de ciclo combinado Es decir que Además de tener turbinas de gas Esto añade una instalación Con los gases de escape Para eso hace falta un intercambiador de calor Que no es otra cosa que un regenerador Voy a borrar un poquito acá Porque voy a hacer La gráfica de cómo sería Esta instalación con el recuperador de calor Entonces Dibujamos el compresor Dibujamos la turbina La cámara de combustión Y los gases de escape De la turbina Los vamos a hacer pasar Por Un regenerador Le vamos a poner número Uno El aire que entra al turbocompresor Dos El aire que sale Luego de ser comprimido Acá Dos primas El aire precalentado Que va a ingresar a la cámara de combustión Tres Es la condición De salida De los gases De combustión Para ir hacia la turbina Cuatro Los gases que Abandonan La turbina Que pasarán Por el Regenerador Para transferirle calor a dos Siendo finalmente La condición De escape Definitiva De los gases Que se generan En la combustión Cuatro Prima ¿Está claro esto Que estoy dibujando? Sí Ingeniero Quiere decir Que en el Regenerador Lo voy a notar Por acá Que no es otra cosa Que un intercambiador De calor Cuatro Se va a Enfriar Hasta Cuatro Prima Y entonces Se verá Una cierta Cantidad De calor Que dos Lo toman Para convertirse En Dos Prima Si el Regenerador Es ideal Si el Regenerador Es ideal La transmisión De calor Se haría En forma Reversible Quiere decir Con una Diferencia Temperatura Infinitamente Pequeña Lo que Nos permite Hacer La siguiente Aproximación Porque la Diferencia Sería Infinitesimal De que La Temperatura T Sub Dos Es Prácticamente Igual Que la Temperatura T T Cuatro Prima Y que La Temperatura T Sub Cuatro Es Prácticamente Igual Que la Temperatura Dos Prima Es decir A saber Si esto Me están Entendiendo Esto que estoy Planteando Es decir En todo Momento La Diferencia De Temperatura Que permite La Transmisión De calor U Sub R Es Infinitesimal Por supuesto Que esto Es Una Condición Tal Como Lo Estamos Anotando Ahí Ideal Si Esto Que estoy Planteando Acá Lo Traduzco En el Gráfico TS Fíjense Que Esta Este Punto Que estoy Remarcando Sería Dos Prima Prácticamente Igual A Cuatro Y Este Punto Sería Cuatro Prima Con Una Temperatura Prácticamente Igual A Dos A Ver Voy A Marcar Con Otro Color Y Ustedes Me Van A Decir Que Es Lo Que Estoy Marcando Fíjense Que Si Yo Tomo En Consideración Esta Área ¿Qué Viene A Ser Pregunto ¿Qué Representa El Área Por Debajo De Un Proceso Reversible Diagrama TS A Ver Esa Termo Calor Ingeniero Calor En Este Caso Entonces El Proceso Dos Prima Fíjese Es Esta Área Que Estoy Rayando Con Azul Representativa De la Cantidad De Calor Que Recibe El Aire Dos Que Fue Comprimido Precalentándose Hasta La Condición Dos Prima Mientras Mientras Que Esta Otra Área Es Exactamente Igual Pero La Voy a Rayar Al Revés Representa El calor Que Cuatro Cede A Dos Terminando La Condición Cuatro Prima Esto Entonces Acarrea Una Consecuencia Que Ahora La Voy a Poner De Manifiesto Vamos A Ver Otro Color Quisiera Que Me Digan Que Representa Esto Por supuesto Calor Pero Que Calor Que Hace Que O Que Provoca Que De Este Estado De Este Estado Donde Ocurre Esto Si Uno Mira La Máquina La Cámara De Combustión La Cámara De Combustión Entonces Que Representa Esto Que Estoy Rayando Con Amarillo La Cantidad De Calor Generado En La Cámara De Combustión Que Sería Lo Que Ahora Se Suministra En La Instalación Lo Lo Mientras Que Cuando No Había Regenerador Esta Cantidad De Calor Era Desde Dos Hasta Tres Se Da Cuenta Entonces ¿Qué Consecuencia Trae La Instalación Del Regenerador Por Supuesto Un Ahorro En La Cantidad De Calor Necesario Para La Para El Funcionamiento De La Máquina ¿Estamos Claros O No Estamos Claros Si Ingeniero Ya Esto Si Si Yo Produzco El Mismo Trabajo Mecánico Porque El Área Del Ciclo Sigue Siendo Igual Como Sin Regenerador Pero Gasto Menos Calor Entonces El Rendimiento Por Supuesto Va A 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 1 Menos El Calor Cedido O El Calor Recibido Quiero Que Me Digan El Calor Cedido Ahora A La Fuente Fría Desde Que Punto Hasta Que Punto O A Que Transformación Corresponde ¿En qué Condición Salen Los Gases De Cape ¿Ves Lo que Estoy Marcando? En Cuatro Termina En Cuatro Prima Y Entonces Se Van A Convertir En Uno Una Vez Que Transmitan O Seran Calor Al Medio Ambiente ¿De Acuerdo? Entonces Yo puedo Ir Anotando Tu Sub Cero Como Proceso Isobárico Igual A Cp Sub Cero Por T Sub Cuatro Prima Menos T Sub Uno Mientras Que El Calor Recibido Que Es Positivo También Un Proceso Isobárico Será Igual Han Dicho Que Ya Está Disminuida Como Consecuencia De La Colocación Del Regenerador Entonces Ahora Es Cuestión De Reemplazar Acá Y Simplificando Los Calores Específicos A Presión Contante Tendríamos T Sub Cuatro Prima Menos T Sub Uno Para Numerador Y T Sub T Menos T Sub Dos Prima Para Denominador Y Acá Se Hace Una Elaboración De Esta Fórmula De La Siguiente Manera Se Saca Factor Común T Sub Uno En El Numerador Y Tendríamos T Sub Cuatro Prima Dividido Por T Sub Uno Menos Uno Y En El Denominador Se Saca Factor Común T Sub T Y Tendríamos Estoy Describiendo Mal Es Uno Menos Si Señor Uno Menos T Sub Dos Prima Dividido Por T Sub T T T T ¿Por qué? Tratando de justificar esta elaboración, por qué aparece T Sub Uno Acá hay T Sub T T Hace un momento lo dije, T Sub Uno es la temperatura más baja en la instalación, normalmente la temperatura ambiental, o sea que sobre ese valor no hay quien tenga mayor influencia, Mientras tanto T3 corresponde a la máxima temperatura que es recomendable para la instalación, que sería también algo fijo. Por lo tanto, esta relación la podríamos considerar en cierta manera un valor constante, de tal forma que el rendimiento solamente quedaría en función de estas dos diferencias de temperatura. Ahora, hay que recordar que T4' es como T2, entonces podríamos escribir haciendo un reemplazo T1 sobre T3. Y acá escribiríamos, en lugar de T4', T2 dividido por T1 menos 1. Y acá abajo, en lugar de T2', tendríamos T4 sobre T3. Ok, entonces habría que buscar este valor y este valor a partir de las leyes que gobiernan las transformaciones. Aunque ahora las voy a anotar. Aunque podía ir directamente al resultado. Si usted tiene el documento que yo le mandé, por favor, dícteme cuál es el resultado después de hacer la elaboración que voy a plantear. A ver, el proceso 1-2 responde a esta ley. El proceso 2-3 responde a una ley isobárica, por lo tanto, B2 sobre B3 es igual a T2 sobre T3. Si los volúmenes directamente proporcionales a la temperatura cuando la presión es constante. El proceso 3-4 de expansión nuevamente responde a la ley isobárica. Y el proceso 4-1 a la ley isobárica. De esta expresión matemática podemos, reemplazando B por R por R. E introduciendo el valor R, creo que ya lo tenemos en los casos anteriores. ¿Usted me puede avisar a qué será igual la relación entre T2 y T1? A ver si alguien hace esa elaboración. ¿Usted me puede avisar a qué será igual la relación entre T2 y T2? ¿Usted me puede avisar a qué será igual la relación entre T2 y T2? Bueno, para no perder tiempo, a ver si alguien tiene el documento a la mano, fíjese cuál es el resultado. Porque tanto esta relación de temperatura T2 a T1 como T4 a T3 se pueden traducir por el valor de R, introduciendo el valor de R. Y entonces aparecería arriba y abajo algo que se puede simplificar. Y finalmente el rendimiento con regenerador. Si no me equivoco, para no perder tiempo, resulta así. A ver, ¿alguien que chequee el documento? Por favor. ¿Alguien tiene el documento a la vista? Por favor, verifique. Dice 1 menos, 1 sobre P2 sobre P1 elevado a K-1 sobre K. No, 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 hay una expresión en donde aparece la relación de compresión y aparece esta temperatura mínima y esta máxima. ¿Está bien, ingeniero? ¿Es así? Sí, ingeniero. Bueno, sí, ya. Lo concreto y lo que quiero destacar es que, fíjese, que si ahora R aumenta, ¿qué ocurre con el rendimiento? ¿Disminuye? Parece raro, ¿no? Porque antes, cuando no había regenerador, estuvimos diciendo de que si se aumenta la relación de compresión, mejora el rendimiento. Bueno, lo que está ocurriendo lo tienen ustedes ahí a la vista en una representación gráfica de rendimiento versus R. Si usted tiene el documento, fíjese, yo voy a tratar de marcarlo. Lo que está ocurriendo es que, a ver, si, ¿cuánto era el rendimiento? Esto era 1 menos 1 sobre R a la gama menos 1 sobre gama, ¿no? Cuando no hay regenerador. Esto es sin regenerador. Y esto es con regenerador. Entonces, si R vale 1, ¿cuánto es el rendimiento? Acá, en este caso. Si R es igual a 1, quiero destacar, es precisamente este valor, ¿cuánto es el rendimiento? Ah, mira, alguien que me lo diga. Yo sé cuánto es, pero quiero escucharlo. Cero. Pero, en cambio, acá, si R, acá, si R es igual a 1, ¿cuánto es el rendimiento? Ya no es cero, ¿no? ¿Cierto? ¿De qué va a depender este valor de rendimiento de esta relación de temperatura? ¿Verdad? Pero ya no sería rendimiento. A ver, pongámosle unos datos. Supongamos que la temperatura T sub 3 sea algo así como 800 grados centígrados. Y que la temperatura T sub 1 sea como 20 grados centígrados. Convertido esto en grados Kelvin, esto sería 1073. Y esto sería 293. ¿Cuánto es la relación entre T sub 1 y T sub 3? Entonces, a ver, alguien que calcule. Saque su máquina y calcule. ¿Cuánto es la relación entre T sub 1 y T sub 3? ¿Cuánto es la relación entre T sub 1 y 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 T sub 1? Ya, entonces, si hacemos una representación gráfica del rendimiento, usted lo puede mirar ahí en su texto, en el documento que le mande ver su R, y comenzamos con 1, entonces, en este caso sin regenerador se obtiene una curvita más o menos así. Y en el caso con regenerador se obtiene una curva así, siendo este valor 0.72. Creo que tiene incluso valores esa representación gráfica. Entonces, para un valor de, digamos, 4 o 5, que es algo que parece común en este tipo de instalaciones, se entiende de que el rendimiento sin regenerador es bastante menor que un regenerador. Por lo tanto, el regenerador constituye un beneficio bastante interesante. ¿Estamos o no estamos con todo esto? Yo le sugiero que como ejercicio, usted con esas ecuaciones que regulan las transformaciones que yo las anoté antes, la isoentrópica, la isobárica, despeje estas relaciones T sub 2 a T sub 1 en esta expresión matemática y T sub 2 a T sub 3 para encontrar esta formulita. ¿Listo? Pregunta. Pregunta antes que borre. Ok, entonces, borrón. Pregunta nueva. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo ruido? Por favor, círenlo. Ya, entonces, fíjense que para mejorar, siempre que se pueda, el rendimiento de un ciclo Brighton, se aplica el concepto de regeneración. Pero también se puede aplicar otros dos conceptos que ya antes los hemos examinado en otro tipo de instalación, que es el recalentamiento. Haciendo varias etapas de expansión con recalentamiento intermedio y el enfriamiento intermedio entre etapas de compresión, es decir, aplicando la idea de comprimir en etapas o con compresores en serie. Y eso puede originar una situación como la que voy a mostrar a continuación en el diagrama TS. Lógicamente, para hacer el recalentamiento, los gases que salen de una primera etapa de expansión deberían volver a entrar a una cámara de combustión para ser nuevamente calentado, ¿no? Bueno, resulta que, voy a marcar una línea, otra línea y otra línea, y estas son líneas isobáricas. Entonces, el proceso comienza comprimiendo en una primera etapa, luego haciendo un enfriamiento intermedio, desde dos hasta tres, comprimiendo en una segunda etapa, hasta cuatro, luego suministrando calor hasta la temperatura máxima de ingreso a la turbina, haciendo una etapa de expansión, y luego una segunda etapa de expansión, para luego tener el escape de los gases hacia la atmósfera. Así, todo eso que está ocurriendo en la máquina real, lo estoy traduciendo en un ciclo como este que estamos graficando acá. Entonces, fíjese, tenemos acá una etapa de compresión y otra etapa de compresión, luego el enfriamiento intermedio, tenemos de 5 a 6 una etapa de expansión con recalentamiento, de 6 a 7 y luego otra etapa de expansión de 7 a 8. Sabemos que tanto el recalentamiento como el enfriamiento intermedio son beneficiosos porque mejoran el rendimiento de la instalación. Y si además la temperatura 8 fuera mayor que la temperatura 4, entonces se puede adicionar un regenerador. Entonces, con todas estas mejoras, se debería tener un resultado mucho mejor que en el caso de una instalación simple. A este ciclo que presenta estas puntas, así de abajo, lo vamos a llamar ciclo diente de sierra. ¿De acuerdo? Y siguiendo con la teoría, si el recalentamiento mejora y el enfriamiento intermedio mejora, entonces podríamos plantear la idea de ir aumentando el número de etapas. Si a esto le damos rienda suelta, entonces estos dientes se irían haciendo más pequeños, tanto arriba como abajo. ¿Entiende? Hasta que en el límite, suponiendo que fueran infinitas etapas de recalentamiento, digamos de expansión con recalentamiento y de compresión con enfriamiento, el ciclo quedaría convertido en algo así. ¿Qué procesos son estos? De acá a acá, ¿qué proceso tendríamos? Si desapareció el diente. Isotérmico. 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 Mientras que estos quedan isobáricos. Entonces, por supuesto, esto corresponde a un diagrama. Es panorado. Es un cambio de cambio. Es que pas Y Es un cambio de cambio. Gracias por ver el video